pudieron disfrutar de la salida de la sexta, de la sexta eliminada de la casa de los famosos México, y pues sí señores, fue gomita. Ay, la gomita. Nuestra señora licenciada en comunicación. Ay, sí, cómo no. Oye, pues sí, tenemos ya a esta eliminada, cuarenta y tres días más o menos estuvo en la casa, la verdad, disfrutando cada día, cada noche, porque ya no sabía ni a qué hora estaba viviendo la mujer, pero se fue sin el amor, se fue sola, ¿Verdad? Sola, sola. Sola con. Pero ¿Sabes qué? Cuando salió, le preguntaron, este, oye, gomita, pero estabas clavada, dice, pues es que sí, a mí sí me gustaba, pero es que yo estoy acostumbrada que cuando yo quiero a alguien, o sea, hago lo que sea, lo tengo. O sea, siguió de ególatra. Lo tengo. Pero, aquí le fallaron sus cuentas y sus cálculos y todo, ¿Verdad? Ay, sí. Porque nada más no. El que sí se quedó triste, pues, fue el querido Ricardo. Ay, lloraba, lloraba, bebé. Lloraba por los rincones, y ahorita vamos a ver un clip más adelante donde Gala pues lo hasta lo abraza, pero pues ni modo. ¡Suscríbete!